...nuestros fuegos artificiales, fuegos artificiales Phantom, iluminamos las grandes noches. Batazo a lo profundo por el left field, otro palo acechado de Adeline Rodriguez, que está en su tarde, un doble y ahora un cuadrangular. LTH Energía Confiable con su tecnología Power Friend, LTH Energía que no se detiene, distribuye Grupo Cometa. Bueno, ha sido el bateador que le ha complicado la tarde a Vladimir Gutiérrez, segundo indiscutible de Rodríguez, segundo extra base, primero el doble y ahora este cuadrangular lanzamiento de bolas rápidas, pues desaparece por la pared del jardín izquierdo. Rodríguez que ya había empezado el partido de hoy entre los líderes en carreras remolcadas de la línea.